Récords, periodismo y comunicación social. A través de su canal de televisión en línea. Récords TV. Presenta Los Goles. Los Goles son una presentación exclusiva de Dr. Carlos Solózano, especialista en enfermedades y cirugía de los ojos, veterinaria su mascota, todo un mundo de atención para tu mascota. González, vaya que bolona, Daniel, 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 estaba cayendo Daniel, ahora vamos a ver Nieves, 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 Pégale, Nieves, vamos a ver qué es lo que hace Nieves, de antes de la media vuelta, González, ahora sí, abre al sector ahí donde viene buscando ya, Daniel, Daniel, busca nuevamente, a mira, mira, levanta el centro, Pelinoso. ¡Gol! 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 ¡De los Tigres del Deportivo Chantel! La vista es uno de los sentidos más importantes del ser humano, por eso, déjela en manos de un profesional. Doctor Carlos Solórzano, especialista en enfermedades y cirugía de los ojos con más de cuarenta años de experiencia y especializado en los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt de Guatemala, pone a su servicio todo lo relacionado al tratamiento médico y cirujano oftalmológico y tratamiento de parálisis social, además, el servicio de graduación y venta de lentes. La experiencia y calidad es garantía para sus ojos. Doctor Carlos Solórzano, en quinta avenida seis y once setenta y seis, zona uno, Huevo y Tenango, entrada al sanatorio Hermano Pedro, emergencias y consultas al teléfono setenta y siete sesenta y cuatro veintitrés cincuenta. Veterinaria su mascota durante más de veinticuatro años, siempre innovando. Ofreciéndote los servicios de grooming, hospitalización, rayos X, examines clínicos, hospedaje, vacunas, alimentos, y muuuuucho más. Veterinaria su mascota. Todo un mundo de atención para tus mascotas. Estamos en Huevo y Tenango, en la tercera calle siete guión cincuenta y uno, zona uno, teléfono setenta y siete sesenta y cuatro, setenta y cuatro, ochenta y cuatro, emergencias, las veinticuatro horas.